Es normal que en todos los videojuegos existan errores de programación que pueden ser aprovechados por los jugadores Esto de diferentes maneras Y pueden ir desde simples glitches que nos den bastante risa Como lo fue Cyberpunk o Pokémon en estos momentos Hasta bugs que rompen completamente las mecánicas del juego Permitiéndonos, por ejemplo, completar el 200% de un juego Este es el caso de Crash Bandicoot 2 Así que quédate porque hoy te voy a mostrar El glitch más roto de Crash Bandicoot 2 Comenzamos Para los que no lo saben, la tarea de programar videojuegos es bastante compleja Especialmente la programación de objetos que vayan a interactuar con el jugador Estos objetos tienen que tener atributos especiales que los hagan diferenciarse de los otros Además de tener en su programación ciertas variables y parámetros que cambian si el jugador interactúa con ellas Este es el caso de las cajas en Crash Bandicoot Estas pueden contar como un ítem que nos dan diferentes cosas dependiendo del tipo de caja que sea Por ejemplo, todos sabemos que la caja de Aku Aku nos da un Aku que nos ayuda a que el siguiente golpe que recibamos sea completamente ignorado Funcionando como una especie de escudo para Crash Otro ejemplo sería la caja Checkpoint que nos ayuda a guardar un punto de reaparición en el mapa Y así con todas las cajas No me voy a extender en este punto porque realmente creo que todos sabemos como funcionan las cajas de Crash Bandicoot Así que especialmente quiero destacar estas dos Ya que este par de cajas detonan algo llamado Item Bleach Pero antes de pasar a explicarles que es el Item Bleach Tenemos que repasar una mecánica que también se involucra en esto Mecánica a la cual vamos a llamar Disparador Este Disparador sería la serie de pasos que tenemos que realizar antes de llegar al Item Bleach Y curiosamente consiste en una sola mecánica La mecánica del rebote Esta mecánica la encontramos en muchísimos juegos Por ejemplo, en Mario Galaxy tenemos la mecánica de que si rebotamos en una tortuga 8 veces Nos ganaremos una vida extra con cada rebote Hasta aquí nada de raro Creo que esta mecánica todos la hemos visto en algún juego de plataformas Así que déjame decirte que también existe en Crash Bandicoot Aunque funciona de una manera totalmente diferente Como en Crash Bandicoot es más difícil obtener este tipo de rebotes Tenemos los siguientes valores A los 3 rebotes obtenemos 2 Gumpas A los 4 rebotes obtenemos 3 Gumpas Y a los 5 rebotes obtenemos 1 vida Pero, ¿qué pasa después del sexto rebote? Ciertamente durante casi toda la aventura No encontraremos la forma de hacer estos rebotes de manera natural Ya que las mecánicas de Crash Bandicoot no están adaptadas a ello Entonces podríamos decir que los desarrolladores no tenían previsto que se hicieran más de 5 rebotes Aquí es donde entra en juego otro elemento del desarrollo de videojuegos Y es la memoria y el espacio que tienen para desarrollar el juego Esto es bastante simple Si imaginamos una línea recta Y en esa línea tenemos casillas las cuales almacenan un valor cada una Por ejemplo, tenemos que en el valor 3 guardamos Gumpas En el 4 guardamos las 3 Gumpas En el 5 guardamos la vida Y así sucesivamente Podemos encontrar que en el resto de casillas se guarden elementos del juego Ya que, bueno, en alguna parte se tienen que almacenar Es aquí entonces donde entra nuestro disparador O sea, los rebotes Para que el juego pueda darnos las recompensas acorde a los rebotes que hayamos hecho Este utiliza lo que en programación se llama un contador Este contador, como su nombre lo indica Nos sirve para contar el número de rebotes que llevamos Entonces este contador funciona de esta manera Dependiendo del número de rebotes Es la recompensa que nos dará Una vez explicado todo esto Vamos a pasar a ver el ítem Bleach Hey, si llegaste hasta acá Primero que nada El video te está gustando Si es así Te recuerdo que puedes apoyarme dejando un like Y suscribiéndote a mi canal Adicionalmente Si quieres apoyar un poco más monetariamente al canal Puedes unirte a los miembros del canal Desde 9 pesitos al mes Barato pa' que vuelva Ahora sí Continuemos con el video Este glitch se activa en el segundo nivel El nivel de hielo Bueno, ciertamente se puede hacer en cualquier nivel Donde haya una de estas cajas Y sucesivamente enemigos Pero este nivel es el más fácil para activar el glitch El nivel de hielo Tendremos que atravesar todo el mapa hasta este punto Y una vez que estemos aquí Es cuando comienza la magia Si recuerdan al principio del video Les dije que estas cajas activaban el glitch Ya que por alguna extraña razón Estas cajas actúan como si fueran rebotes en enemigos Si bien No nos dan los tres primeros ítems Que nos dan al rebotar cinco veces Que vendrán siendo las goompas y la vida Rebotar en estas cajas No sirve para aumentar el contador De que les estaba hablando Entonces ¿Qué es lo que obtenemos al hacer una cantidad exagerada de rebotes? Pues del rebote seis al ciento noventa y nueve Obtenemos absolutamente nada Si bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado No mentira Realmente a partir del rebote doscientos al doscientos noventa y nueve Empezamos a obtener cristales Si por alguna extraña razón El contador empieza a desbordarse Y el juego cree que nos estamos ganando un cristal Y bueno Esto tiene que ver con las partes de memoria Que también les mencioné anteriormente Porque vamos a ser realistas ¿Realmente los desarrolladores creen que alguien Iba a llegar a hacer doscientos rebotes en fila? Realmente no Pero curiosamente así es como funciona este glitch Una vez que llegamos al número de rebotes correspondiente Lo único que tenemos que hacer es saltar hacia esta parte Girar y rápidamente agacharse Por alguna razón el juego no lo contará como que estamos tocando el suelo Así que lo siguiente que tenemos que hacer Es rebotar en estos enemigos que vienen bajando Y cada vez que volvamos a tocar el suelo Tenemos que repetir el patrón de girar Y volver a agacharse De lo contrario el glitch se desactivará Como sabemos que estamos haciendo el glitch correctamente Pues porque escucharemos esto Si por alguna extraña razón El sonido de al matar a los enemigos Suena de una manera diferente Pero eso es buena señal Así que una vez que nos cansemos de repetir este proceso Podemos simplemente salir del nivel O completarlo Entonces ¿Cuál es la cantidad máxima de gemas que podemos obtener? Realmente son ilimitadas Si, por eso les decía que con este glitch Pueden completar el 200% del juego Ya que si te la pasas un rato largo haciendo este glitch Comenzarás a ganar diferentes cosas Por ejemplo Ya les dije que del 200 al 299 ganamos cristales Pero es a partir del 300 al 399 Cuando empezamos a ganar gemas E incluso entre estos dos números Podrás comenzar a ganar gemas de colores Y puede que también te topes con algunas gemas glitch Así que bueno Si tienes la paciencia para realizar este glitch Te digo que tienes que tener lo siguiente Para completar el juego al 200% Tienes que tener 64 de 25 cristales posibles 58 de 42 gemas 5 de 5 gemas de colores 1 gema glitch Las 5 entradas secretas Y haber derrotado a Cortex Como último quiero mencionarles que este glitch También funciona en Crash Bandicoot 3 Aunque realmente se vuelve un poco más complicado Porque bueno Tenemos que tener estos ciertos factores Que les expliqué anteriormente Tenemos que tener una caja de rebote Y una serie de enemigos que se estén regenerando Así que técnicamente se puede hacer Pero se vuelve más complicado Y bueno chicos hasta aquí este video Quiero dar las gracias a estos dos canales Porque me ayudaron bastante en la documentación de este video En especial a Wasarki64 El cual explica el item glitch De una manera muy simple y en español Así que si quieres replicarlo de la manera más óptima Te recomiendo que vayas a ver este video también Y bueno chicos como siempre yo fui de DC Espero que este video les haya entretenido Y que les haya gustado la forma tan técnica Que tuve de explicar Recuerden que si este tipo de videos son de su agrado Pueden dejar un like y compartirlo con sus amigos Y además para los que estén esperando videos De Fight Nights at Freddy's No se preocupen que también les voy a traer Como siempre considera suscribirte Y nos vemos hasta la próxima Chao